Am Presidente Leni Robredo Vice Presidente Kiko Panilina Am Presidente Leni Robredo Vice Presidente Kiko Panilina Am Presidente Leni Robredo Vice Presidente Kiko Panilina Am Presidente Leni Robredo Plata en el partido Plata en el título Plata en el partido Plata en el partido Comiencen de saberte La hat Gobierno tapat La hat Gobierno tapat La hat Comiencen de saberte La hat Comiencen de saberte La hat Hey